Algunas cosas se salen de control. Su galpón avícola no tiene que ser una de ellas. Tome el control de los sistemas de comedero y bebedero de la climatización y mucho más, desde cualquier lugar, con el control Chortronics 3, con su nueva aplicación móvil y sistema de alerta Broadcaster. Todas las características que usted ya conoce y otras nuevas y potentes herramientas en un solo sistema de control, con pantalla táctil, muy fácil de utilizar. Ahora es posible mantener constante la presión del agua, sin importar la cantidad de aves que estén bebiendo, usando la tecnología de sistema de bebedero neumático PDS, controlado por Chortronics 3. Controla varios ventiladores a velocidades variables para proporcionar un control de climatización de alta precisión. Es posible controlar automáticamente los aspersores para proporcionar enfriamiento por zonas y un uso eficiente del agua. Pero lo mejor de Chortronics 3 es que todas estas funciones pueden monitorearse y ajustarse remotamente usando la nueva aplicación móvil. Tome el control desde cualquier lugar usando su dispositivo iOS o Android. Además, reciba alerta sobre la marcha a través de llamadas o notificaciones de texto con nuestro sistema opcional Broadcaster. Nunca perderá otra alarma de su sistema de control y podrá tomar medidas de inmediato para proteger su inversión. ¿Necesita un sistema que pueda crecer con sus necesidades? No se preocupe. Chortronics es modular y puede actualizarse, por lo que puede añadir nuevas funciones y características en cualquier momento. Además, está disponible con conectividad a través de fibra óptica para permitir un funcionamiento con protección contra tormentas eléctricas y una excelente fiabilidad. Tome el control de todo su galpón avícola con el nuevo sistema Chortronics 3. Parte de la línea completa de soluciones para producción de aves de corral está disponible a través de su distribuidor independiente de Chortime. ¡Crescamos juntos! ¡Cuente con ello!